El pasado domingo se dio a conocer mediante redes sociales una lamentable noticia en donde confirmaron que una jovencita mexicana perdió la vida tras desvanecerse en su propia fiesta. Ahora sale a la luz la razón por la que Daniela Montemayor Cornejo murió luego de desmayarse. Y también salen nuevos detalles de la jovencita. Según los informes, estaba a punto de terminar su baile cuando la joven se desvaneció y la trasladaron de manera inmediata a una clínica particular ubicada en la localidad de San Pedro, Coahuila. Luego de eso se dio a conocer que lamentablemente la quinceñera falleció de manera repentina. Tras esto, una de sus tías revela el estado de salud que Daniela padecía desde chiquita. El portal de telediario señaló el día de ayer que los peritos de la Fiscalía General de Justicia, Delegación Laguna 2, llevaron el cuerpo al seméfo de Matamoros, Coahuila para realizar la necropsia de ley y poder dictaminar la verdadera causa de muerte. Y todo señala que fue por causas naturales. Ante esto, las declaraciones de una de las tías de la jovencita mexicana quien falleció durante su vals de 15 años, ha revelado que Daniela Montemayor Cornejo padecía de problemas de salud desde que era una pequeñita. Este lunes, como su familia y amigos, la despidieron con una marcha fúnebre acompañada de un grupo musical. Fue mediante varios medios de comunicación como Univision, Milenio, el portal de Yucatán y el tiempo, por mencionar algunos, que se dio a conocer que una de las tías de la jovencita mexicana reveló que era lo que Daniela Montemayor padecía desde muy temprana edad luego del triste momento que pasó a la familia. Se trata de la señora Magdalena Montemayor Mirales. Ella reveló para diversos medios que de pequeña le habían diagnosticado a Daniela un soplo en el corazón. Inclusive compartió que le habían realizado diversos estudios para realizarle una operación en donde los médicos aseguraron que la joven había quedado bien, según lo reportó el portal de Yucatán. Nunca se quejó de algún dolor en el pecho. Tampoco la vimos aguitada ni con síntomas de falta de aire durante la fiesta. Fue un recuerdo bonito. Nos dejó muchas cosas buenas. Añadió Magdalena Montemayor, tía de la joven quinceañera. Anduvo bailando desde las 3 o 4 de la tarde. Todos nos quedábamos asombrados. Bailó con todo mundo. Ella era muy buena. Siempre fue buena desde niña. Era muy educada y muy responsable con sus padres. También con sus hermanos y con los pocos amigos que tenía. Añadió la tía de Daniela. Su fiesta fue impresionante. La más bonita que pudo haber tenido Daniela y creo que ella se fue con ese buen sabor de boca. Era demasiado seria. Y ese día que falleció, era una mariposita. Soltó todo. Siempre fue una niña muy seriecita, educada, reservada, de todo le daba pena. Era tanta su alegría que ni tuvo tiempo de abrir sus sobres ni regalos. Por su parte, el portal de Univision destacó que Ali Zaidí, director del Centro de Enfermedades Congénitas del Corazón del Hospital Montsinay en Nueva York, mencionó lo siguiente. Entre las causas de las muertes cardíacas repentinas en niños, podría haber una cardiopatía no diagnosticada del corazón o debilidad del músculo por razones de distinta índole, aseguró el director del Centro de Enfermedades. Reportó para Mundo Now, Eduardo Moreno. ¡Viva el cambio!